¿Qué es lo que se hace? La comida, incluso en el béisbol. Lo que me fastidia no es que el fraude no sea bonito o que el fraude sea malo. Es que desde hace 15.000 años, el fraude y la estrechez de miras nunca han funcionado. Ni una sola vez. Dios, ¿qué ocurre? Al final, todo acaba cayendo por su propio peso. Se está desplomando. ¿Cuándo coño nos olvidamos de eso? Creía que éramos más inteligentes, en serio. Y el hecho de que no lo seamos no me hace sentir mejor, ni tampoco superior. Solo me hace sentir triste. Joder, cada vez que le doy actualizar a Bagazo, tío. Cada vez más. Venga ya. Y aunque es divertido ver cómo esa gente estirada e idiota de Wall Street se ha equivocado, y usted se equivoca. Sé que al final de esta historia, el ciudadano medio será el que acabe pagando por todo esto. Porque siempre... ¿32? Siempre. Está a 32. Joder.